54 años de carrera musical, Alfredito de la Fe. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, bien, un saludo. Aquí en Bogotá no está ni tan frío como en Canadá, ni tan caliente como en Miami, pero está sabroso. Oye, Alfredito, ¿es verdad que tú te habían llamado para tocarle al Papa Juan Pablo II en el 86 y tú estabas endrogado y se te olvidó? ¿Es verdad? Sí, no, no, no. Yo me preparé dos meses cuando me dijeron que le iba a tocar al Papa y le dije, cuando me la rodilla al Papa y me toque la cabeza, yo voy a dejar de consumir. Yo empecé a consumir droga a los 12 años, entonces ya en esa época ya estaba muy mal, estaba llevado, estaba pero pésimo. No era capaz de parar un solo día, me tomaba cinco botellas de alcohol, unas bolsas de cocaína así y estaba muy enfermo. Me dijeron, le vas a tocar a Juan Pablo y le dije, cuando me toque, yo todos los días decía, cuando él me toque la cabeza, yo voy a dejar de consumir. Eso fue en Medellín. Cuando me toque la cabeza, me preparé como nadie. Y la noche antes dije, bueno, me voy a tomar el último trago de mi vida. Y me fui a un bar de boleros que había en la Avenida Colombia, en Medellín, y nunca llegué donde el Papa. Me enrumbé y no llegué, hermano. Dije, bueno, seguí cinco días de rumba. Me acosté a dormir como día y medio cuando me desperté. El Papa se había ido de Colombia. Lo primero que cuando vi el contestador automático tenía primero mensajes de preocupación. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó? Y después mensajes de insultos. Desgraciado eres esto, que no viniste. Y yo me miré al espejo y me vi tan asqueroso que me asusté. Me acerqué más al espejo y me miré a los ojos y por dentro estaba peor. Y ese día el Papa Juan Pablo II, sin tocarme, me tocó porque fue la última vez que consumí droga. Me fui a rehabilitar. Yo no necesité un centro de rehabilitación. Yo me fui a grupos de apoyo. Dicen que hay, bueno, yo estuve en narcóticos anónimos, en alcohólicos anónimos. Se habla del anonimato, que uno no debe decir eso, pero yo nunca he mantenido un anonimato porque yo estoy seguro que en este momento hay personas que están viendo, que tienen problemas. Y si yo le puedo decir a esas personas que si yo fui capaz de salir, cualquiera es capaz de salir, eso es una buena línea. Es una forma de decirles que paren de sufrir, hermano. De verdad que uno cuando está metido ahí, está viviendo en el infierno. Y uno cree que es capaz de manejar todo y al contrario, uno es el último que se da cuenta. Entonces, así fue mi historia. Empecé mi rehabilitación y bueno, para avanzar así rápido hasta hoy, cuando estuvo Papa Francisco aquí en Colombia, ya hace dos años, tuve el placer de tenerlo así cerquita, de tocarle mi música cerca, de darle mi testimonio escrito por puño y letra. Y ya fue como cerrar un ciclo. Y ya cuando él me tocó, sí me movió el corazón, me hizo llorar. Me dijo que mi música le daba luz al mundo y eso también me tocó de una forma muy especial el corazón. Entonces, lo único que te digo es que sí se puede salir de la problemática de la droga. Y esas personas que están escuchando, busquen ayuda. Yo iba a hacerlo después, pero lo quiero hacer ahora con la gentileza de ustedes, que me busquen en las redes. Todas mis redes son arroba alfredo de la fe. Todas las redes, sea YouTube, Instagram, Twitter, Diesel, todo, todo, todo. Díselo, es una plataforma musical. Todas mis redes están como arroba alfredo de la fe y ahí me van a encontrar y pídanme ayuda. Si es aquí en Colombia, hemos ubicado gente a adictos en distintos grupos de rehabilitación y cuando uno empieza a ver el cambio, cuando uno llega, uno llega, pero así vuelto nada. Entiendes? Y lo que te digo simplemente es cambiar de jíbaro. Una inquietud. El hecho es que tú dices que desde los 12 años comienzas en las drogas, pero resulta que pasan los años y tú estás al lado de Edi Palmieri, Tito Puentes, Celia Cruz, Teofeliciano, El Canario José Alberto y muchos otros más. Durante ese periodo tú estabas con ellos, pero realmente sentías o no sabías que estabas con los más grandes y más granados de la salsa en ese momento. Sí, mira, lo que pasa es esto. Cuando uno está creando, nosotros creamos una cosa en los 70 que le pusieron el nombre de salsa. Entiendes? Ya la juventud estaba cansada de oír la música del Paledium, que para mí es una de las mejores épocas de nuestra historia y quería oír otro distinto. Las grandes bandas, Tito Rodríguez, Tito Puente, Machito, El Cuey y la Corbata. Nosotros creamos, nosotros no inventamos la salsa hasta inventarse tiempo, hermano. La rueda ya está inventada. Nosotros creamos un sonido callejero, neoyorquino, con esos trombones rajados. Esa sensación de un pueblo que apenas estaba incursionando en esa gran burbuja que es Estados Unidos. Entiendes? Y tratando de mostrar que valíamos, tratando de mostrar muchas cosas. Entonces tú oías esas canciones y era la expresión de ese pueblo diciendo este somos nosotros. Veía un timbalero que cogía un suelo de timbal y le metía el alma, la vida a ese suelo de timbal. Las letras eran todas basadas en eso. Entonces, cuando nosotros hicimos eso, estábamos, era, éramos unos jóvenes que estábamos buscando un sueño, realizar un sueño. Íbamos detrás de un sueño. Héctor Lavó, todos, todos éramos jóvenes. Yo grabé los violines de periódico de ayer y del cantante y de muchas otras obras que en ese entonces para mí era algo normal. Era algo muy normal. Hoy en día uno dice, uno estuvo, estuve con Edi Palmieri. A Edi Palmieri le agradezco que me dejó ser el primer violinista solista en una orquesta de salsa. Que me dejó experimentar, que me dejó ponerle pedales de la guitarra eléctrica al violín. Me dejó buscar. Y en esa época no había ni violines eléctricos. Yo empecé a jugar. Cogía micrófonos de grabador y se los ponía adentro y ellos hacían un ruido tremendo. Y empecé a buscar cómo evolucionar el instrumento. Por eso es que el violín tiene cuatro cuerdas. Yo terminé con violín de cinco, después uno de seis, ahora tengo uno de siete. Siempre buscando la evolución y la nueva sonoridad en un instrumento que es poco explotado. La gente se imagina el violín como un instrumento clásico. Lo ando en un violín y lo vuelve un instrumento de percusión. O sea, lo empiezo a tocar como si fuera un tambor, como si fuera un timbal, como si fuera una tumbadora, una conga. Oye, Alfredo, ¿y por qué no descargamos diez años para romper el celofán, como diría un narrador de ciclismo? Dale, de una vez más. Vamos a ver y preguntarle a Márden también, que también es nuestro invitado. A ver. Márden también, que también es nuestro invitado. Gracias por ver el video. 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 A ver, dale, dale. Nunca he sido capaz de borrar, mira. No, ahí vemos, ahí no se ve. Sí, no, yo lo veo, yo lo veo. El teléfono de Celia Cruz. Ah, el celular, claro. Ah, borré. El contacto. Nunca lo he borrado. Digo, bueno, el problema es que si llamo y me contestan me va a pegar el susto. Venga, Alfredito, es Celia Cruz la más grande cantante de toda la historia de la salsa y es Héctor Lavoe el mejor cantante de toda la historia de la salsa. Mira, mira, es difícil decir, este es el mejor, este, para mí Celia sí fue la mejor, pero no es, no es tanto, yo pienso que, y Héctor también, yo no estoy hablando de talento, yo no estoy hablando de virtudismo, yo estoy hablando de poder, un poder para transmitir, y Celia tenía eso. Celia, mira, en los últimos, yo fui su director musical los últimos cinco años de su carrera en Europa, yo me fui a vivir a Italia, monté una orquesta que es, es lamentable. Mejor para mí, y Celia ya era una anciana, hicimos 30 países en 40 días, y la primera que estaba por la mañana bailando y gozando y bromeando con todo el mundo era ella, pero ella era como una abuelita, pero apenas se levantaba con esos zapatos, esos zapatos que usaba así grandísimos, se transformaba en otra persona. Cuando Celia gritaba azúcar, no importa cuántas veces yo lo vi a la semana, era algo que nos cogía a todos nosotros y nos llevaba a viajar, hermano, como que nos montaba en una nave y nos íbamos con ella a viajar, ¿entiendes? Es que, mira Alfredo, Alfredo, tú sabes que me impresiona a mí, Marden y Jade, me impresiona el día que Telemundo le hace ese homenaje y ya tiene el tumor cerebral, y entonces ya tienes un tumor aquí, y están todos, creo que, ¿cómo se llama este puertorriqueño que dirigió la banda? Cuco, no, Cuco, Cuco Sánchez, no, 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 Cuco Sánchez el mexicano, bueno, Cuco, Cuco algo, ya lo vamos a encontrar, el apellido, bueno, cuando él le marca, guau, tú, y arranca a cantar, sobreviviré, guau, oye, un tumor cerebral, y ella, y cantó, que eso está en YouTube. Todos, todos, todos lloramos en ese momento. Impresionante. Todos empezamos a llorar en ese momento, fue una cosa increíble, fue una cosa así, alucinante, porque es que ella tuvo ese feeling, y Celia nunca va a morir, cuando, en todo momento que tú digas a Celia Cruz, vas a estar ahí con nosotros, hermano, y eso es muy lindo, entonces, eso es un poder tremendo. Y el otro, y el otro que te preguntó, Marden, Héctor, la voz. Héctor tuvo también su feeling, hermano, tú tuvo un feeling que no ha tenido nadie, sus vivencias, sus vivencias, todo lo que Héctor vivió, todos los sufrimientos de Héctor, lo hicieron una persona única. Yo pienso, y mira, cuántos años hace de la muerte de Héctor, y todavía está ahí con nosotros, fue un periódico de ayer, iba a estar ahí al ladito tuyo cantándote. Oye, además, inmortalizó la vieja frase, yo no llego tarde, ustedes llegan muy temprano. ¿Qué decir, Javier? No, le quería preguntar a Alfredo sobre algo del comentario de Marden, porque es que muchos conceptos en la salsa, pues unos por un lado y otros por otro, se dice normalmente que sí. Para algunos, Héctor, la voz fue un excelente cantante, pero para otros fue el mejor sonero, porque hay diferencia entre un cantante y un sonero. Pero personalmente pienso de que Héctor, la voz fue los dos, pero hay otros que discuten de que Héctor era un sonero y que hay otros cantantes. No sé qué concepto te merece. Soneros hay muchos. Tú oyes, Ismael Rivera, y Ismael Rivera es tremendo sonero, entiendes, por favor. Es un mocheo, era tremendo sonero, ¿entiendes? Yo pienso que Héctor era muy sencillo en sus soniares, fíjate que era muy, era casi, y para qué leer, lees el radio, la ves a radio. Era muy sencillo, él no se iba a muchas notas, pero decían cosas, como te digo, en esa época la salsa contaba nuestra historia. Ya, fíjate que llega un momento que el latino se establece en Estados Unidos y empieza a coger la salsa romántica. Ya eran temas románticos que volvían salsa. Y la salsa se vuelve un poquito más, para mí yo le decía salsa monga. Yo digo esto, mira, en todo hay dos tipos de música, música buena y música mala. Esos son los dos tipos de música. Puede ser en reggaetón, en lo que tú quieras. Hay gente que está haciendo muy buena música y otros que están haciendo pasiva música en aquel entonces y hoy en día también. Entonces, lo importante yo pienso que es hacer buena música, tratar de hacer buena música. Oye, me estaba mirando, Margarita, ponme otra foto ahí, a ver qué me dice Alfredo de esta foto. También estamos con los recuerdos de Alfredo de la Fe y repito, no se vayan. Aquí está. Ya no está. Tenías Abro. Abro. Cuando te agravó un triunfo. Ahí estás en la Fanny Aurestar, me imagino, en 1971. Mira, esto fue con Tito Puente. Esto fue tocando con Tito en Europa. Que yo fui su director musical a un grupo pequeño que hicimos, que se llamó Tito Puente Latin Percussion Jazz Ensemble. Con ese grupo viajamos el mundo entero. Y ahí nada más que estaba Carlos Patato Valdés en Las Congas, que fue un mago. Primero estuvo Eddie Martínez, el pianista colombiano. Sí, claro. Después lo reemplazó Jorge Edalto, pianista argentino. Estuvo Andy González, que también ya falleció. Y después lo reemplazó Michael Viñas. Y estaba, primero estaba Jony Rodríguez, que Jony se salió. Y después entré yo como director musical. Hay unos videos que hice en Montreux, en Suiza, tocando, que son espectaculares. Y era un quinteto nada más. Y teníamos esa, ya no teníamos que estar tocando para un bailador, sino para un público que se sentaba a escuchar. Alfredo, normalmente en el fútbol se escogen los jugadores antiguamente. Eso se ha dejado. Y se hacía el partido de los mejores jugadores de Europa con los mejores jugadores de Sudamérica. Entonces en Sudamérica se juntaban, en aquella época, Pelé, Willington Ortiz hizo parte de esa convocatoria. Y en Europa, Johan Krooy, Frank Beckenbauer. Y se hacían los grandes partidos Europa contra Sudamérica. Yo le pregunto, cuando usted llega a la Fania All Star y usted encuentra yo, Motoro, Roberto, Roena. Y usted encuentra que en cada, en cada, el judío maravilloso, en cada instrumento, un artista espectacular. Y después todos esos cantantes que hicieron parte de la Fania, ¿cómo era convivir con ellos? ¿Era fácil? ¿Era complicado? ¿Cómo eran todos esos egos en una sola tarima? No, primero que no habían egos. Era lo más lindo del mundo, hermano. Porque primero que nos encontrábamos, no nos encontrábamos siempre. Cada uno tenía su agrupación. Entonces el reencuentro era algo, pero de magia, hermano. Esas ganas, esas abromear todo el mundo, hacerse maldades. Ahí no habían egos. Ahí nadie era más que nadie. Éramos todos una gran familia. Y lo que tú dices, una familia de estrellas. Para mí, haber sido, tenido esa oportunidad, ese regalo de Dios, de haber sido parte de la Fania, es algo que marca mi vida de una forma muy linda. Sobre todo, por lo que te digo, era una gran familia. Los ensayos de la Fania eran mejores que los conciertos. Porque había esa emoción del reencuentro. Todo el mundo tenía algo que decir. Todo el mundo se apoyaba, todo el mundo. Entonces íbamos todos juntos. No había nadie que fuera más que nadie. Mire, te digo, ahora que empezó esta pandemia, yo estaba en Nueva York. A mí me tocó en Nueva York. Y una semana antes de que sucediera todo este encierro, me llamaron de Puerto Rico, Rafa Muñiz, que estaba planeando, digamos, a venir con Fania, con los que quedan de Fania, y agregar otros artistas para hacer conciertos en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. Y eso estaba cuadrado. A mí me llamaron, bueno, precio, todo. ¿Cuáles son tus condiciones? Y sucedió de la pandemia, que como te digo, me cogió en Nueva York, que se llevó a mi mamá de 99 años. Mi mamá tenía el coronavirus. Y bueno, de todas maneras, recuerdo los momentos lindos de ella. Cuando me llevaba a la escuela de niño, al conservatorio, cuando me mostró esas calles de Sabana, que es tan mágica. Bueno, La Habana es un lugar mágico. Hasta hoy en día, que ya han pasado tantos años, y hay tanto, como que está todo casi destruido, pero la magia sí nos ha ido. La magia de Cuba nos ha ido. Y eso es lo que recuerdo de mi madre. La Habana es un lugar mágico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo esperaba que Juan Pablo II tocara mi cabeza para dejar de consumir. Pero sin tocar mi cabeza tocó mi alma y yo dejé de consumir. Y llegar a esto al Papa Francisco y que también me pude, él sí me tocó la cabeza, pero me tocó el alma también y me hizo. Amén, 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 amén. Y después salir de la droga fue otro de los grandes milagros de mi vida. Y entonces yo eso me hace ver que no nos abandona. Yo no estoy evangelizando. No, no, no. Muy grande que siempre va a estar ahí para nosotros. También una cosa, Javier y Alfredo. Dios envía a las grandes batallas a sus grandes soldados. Este tema del COVID nos sirvió muchísimo para pelear esa dura batalla. Tú perdiste a tu mamá, muchos de nosotros que también tuvimos el problema con el COVID y también hemos perdido grandes amigos, gente muy cercana a nosotros, el dolor. Pero en medio del dolor, uno aprende que si tú tienes a Dios en tu corazón, esa batalla va a pasar. Porque al fin y al cabo, el destino no es ese, es apenas el viaje. El destino ya sabemos dónde está y lo que nos espera. Por eso siempre es bueno tu testimonio de crecimiento para mucha gente. Está pensando en mucha gente y no quiero individualizar porque me parece una falta de respeto de alguien que esté metido en drogas o alcohol. Tomar el testimonio de Alfredo de la fe y entregárselo y decirle si Alfredo de la fe salió, tú también puedes salir. Entonces, a veces, te repito, Dios nos deja como sus grandes soldados para que demos testimonio también. Y yo diría, más que una religión, lo que hay que tener es una relación con Dios. Más que una religión. Yo también te de acuerdo. A ver, ¿qué ibas a decir? Respetando todas, respetando a todo el mundo. Yo respeto. Claro, 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 a todo el mundo. A ver. No, precisamente estaba en el momento de política, estaba preguntarle sobre la fotografía que estaba, que mostraste ahí cuando tenía el cabello muy largo y la barba y esas cuestiones. Que si era así, eso era rumba, rumba furiosa en esa época fue lo de rumba furiosa también. Total, total. Yo empecé a consumir a los 12 años, hermano. Y me rehabilité, fue aquí en Colombia, en Medellín. Ahí era, vivía a media caña siempre. No sabía, empezaba la rumba, pero no cuando iba a pararla. Muchas veces eran días y días y días y días. Una vez tuve 11 días de rumba. Y no me lo orgullé, no tuve orgullo. Claro, totalmente. Bueno, Alfredito, con todos esos inconvenientes y problemas que de pronto se llamaría inconveniente después, pero de pronto en el momento no eran así para ti porque tenías una vida sabrosa en ese momento y se veía mucho en ese entonces. Pero llegar a Fania y llegar al sello, sobre todo al sello, porque es el Fania Record como sello es una cosa y la Fania era otra. Y lograste hacer más de 30, no sé cuántas producciones a todo ese conglomerado de artistas reconocidos internacionalmente. O sea, ¿cómo nace eso para que seas tú el productor de todos esos artistas? No, muchos de ellos no fui el productor, sino que fui músico participante de esas grabaciones. Ah, ok. Fueron icónicas, hermano. Entonces, es estar ahí en el momento. Como te digo, nosotros cuando empezamos a hacer esta música, ni se llamaba salsa. Y el Rimasuchi es el que le coloca el nombre de salsa. Muy inteligente en hacerlo, porque reunió un montón de géneros en una sola casilla. Tú ibas a una tienda a comprar discos, tú tenías que decir son montuno, cha cha cha, chavo, rumba. No, él le puso salsa y unió todo. Entonces, fue algo, una movida. Jerry Masuchi para mí fue uno de los tipos más inteligentes que ha dado nuestra música. Él junto a Raph Mercado, que empezaron a hacer esos grandes conciertos. Y bueno, a partir que se fue Jerry, se fue Raph y la música cogió otro rumbo. Totalmente con el rumbo. Hoy en día no es ni la sombra de lo que era antes. Entonces, es muy importante reconocer la labor que hicieron ellos. Pero haber estado, estar en la Fania, en el sello Fania, ser uno de los artistas que grababa. A veces hacíamos hasta tres producciones en un día. Yo te digo, yo entraba a ese estudio en la tierra, que era en el 42 piso. Y nosotros nos encerrábamos ahí y nunca sabía cuánto podía pasar, porque terminaba la sesión que estaba haciendo con Héctor Lavoy. Llegaba Pacheco con otra producción. Ey, 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 quédate, que te necesito que hagas unos violines aquí. Y así, y fue un momento muy lindo. Fue un momento donde estábamos aquí en Victoria. Claro, acredito, en esa época, disculpa, en esa época todavía ustedes grababan que entraba todo el grupo completo y lo que salió, salió. Claro, esa es la mejor forma de grabar. Para mí esa es la mejor forma que uno puede grabar, porque ahí está toda la espontaneidad. Ahora, por ejemplo, lo más reciente que yo hice, por la pandemia se tuvo que hacer cada uno de su casa. Entonces ya se vuelve algo muy, porque tú estás tocando con el otro y este hace un adorno y tú lo apoyas. Y el otro, tan, mete otra corte que no está dentro de la estructura. Pero que van creando algo muy espontáneo y algo muy mágico. Que es todas esas grabaciones que tú días de antes. Que yo pienso, bueno, cuando uno dice la música de antes era mejor que la de hoy, es porque ya te estás envejeciendo, hermano. ¡Ja, ja, 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 ja! Óyeme, óyeme. Déjame que te quiere saludar Gerao, también de Cartagena, que te admira demasiado. No, no, eso que hizo nuestra colección. Pati Padilla también te saluda. Te saluda Carlos Jiménez, de West Palm Beach. Ervin Pérez, periodista aquí en Miami, seguidor tuyo también. Olga Betancur, periodista de Caracol Miami, también te manda a saludar. Alonso Reyes Ibagué, Checo Amaya, está en Star TV. Foto número tres, mi querida Margarita, a ver. Estamos sorprendiendo hoy, Alfredo. Aquí está. Ya tú sabes, mira, si tú ves mi, mi, toda mi trayectoria he tenido el cabello aquí, lo he tenido, ahora no, ahora lo tengo totalmente. Ahí se lo alizaste. No, ahí estaba con rastas. Ahí está. Ah, pon, 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 pon. Sí, no se alcanza a apreciar, pero ya estaban creciendo. ¿Eso es qué año? Bueno, ahí está. Ya, eso se fue también. Y ahora estoy así, más chévere. Y finalmente, foto número cuatro de esta cosecha, mi querida Margarita. De la buena cosecha. Esa fue mi época, y ahí sí estaba rehabilitado. De ahí había empezado mi rehabilitación, y eso fue muy agradecido con Disco Fuentes, que creyó en mí, porque ya yo estaba en un proceso de adicción muy tenaz. Creyeron en mí el doctor Conrado Domínguez, que era el gerente en esa época, me dijo, venga, vamos a grabar. Y él hizo, hice varias producciones con Disco Fuentes, que todavía quedan ahí en la historia, salsa, con toda la salsa, salsa, charanga. Hice dos discos instrumental, que uno se llama Los Violines de Alfredo de la Fe, y el otro Sentir de Cuba, donde hicimos música cubana instrumental. Y fue un paso muy lindo en mi época en Medellín. Yo llegué a Medellín por un fin de semana, y me quedé 11 años. Y también tuve el placer de trabajar en radio, monté una emisora que se llama Latina Estéreo, que todavía existe hoy, y es una de las mejores emisoras de salsa del mundo. Latina Estéreo. Latina Estéreo es increíble, es buena salsa, y mi cédula de ciudadanía es de Medellín. Oye, sí. Y a César Gaviria obtuve mi ciudadanía colombiana. Imagínate, tú naces en Cuba, te crías en Nueva York, y te vas para Colombia. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes más cubano, más americano, más colombiano? ¿Cómo te sientes? Mira, sacas un cubano a Cuba, pero no le sacas Cuba a un cubano del alma jamás. De acuerdo, de acuerdo. Ah, sí. Hay una... Dime. Una inquietud que tenía es la siguiente. Siempre estuviste con la salsa, pero desde tus primeros comienzos, lo que a ti te llamaba la atención era la música clásica. O sea, estamos hablando de esa música maravillosa de la época, de muchos años atrás. ¿Has vuelto o has retomado esa música o te mantienes con la salsa normalmente? Es muy difícil porque ya yo me volví, como te dije, yo toco violín como si fuera un instrumento de percusión, como si fuera un timbano. Entonces, porque el hacer clásico implicaría muchas obras de estudio y cambiar un estilo. Para yo volverme lo que soy hoy, tuve que cambiar mi estilo del clásico a hacer otra cosa. Yo estudié en el Conservatorio de La Habana, yo fui becado al Conservatorio de Varsovia, en Polonia, a Julliard, en Nueva York. Pero yo me volví, fui un percusionista de la salsa y no me arrepiento. Yo he estado en 95 países con mi música. Ya, ya, ya. No, no. Disculpa, Alfonso. Algo interesante y es, discúlpate que termines, este es, Alfredito, patentó un violín. ¿Cuántas cuerdas tiene ese violín que es? Tengo ahora, tengo aquí, tengo este aquí cerca, me estaba grabando, que es un violín de seis cuerdas. Seis cuerdas. Ahora tengo, el que patenté es un violín de siete cuerdas, que tiene una cuerdas más que este. Entonces, es un violín, viola y violonchelo juntos. Este tema fue a raíz de la pandemia. Cuando yo llego aquí y sucedió lo de mi mamá, yo estaba muy triste y me llaman mis amigos de Barranquilla. Yo adoro Barranquilla. Barranquilla para mí es lo máximo y una ciudad que crece todos los días. Y me dice, mira, Barranquilla, por una situación muy tremenda, haz un tema y yo hago una canción y cuento con tres grandes. Uno es Fausto Chatela, que es una de las mejores voces de Colombia. El Checo Acosta, que es inigualable. Y por primera vez busco a un artista de bayonato para que cante salsa. Y quien me hace la segunda, Iván Villastón. ¡Wow! Entonces, el tema se llama Barranquilla tiene fe y yo quiero despedirlo con este tema. Y que ustedes lo oigan porque es un puro, no habla de COVID, no habla de una raza pujante que es capaz de salir adelante, no importa lo que pase. Muy bien, ya saben, sus redes sociales, arroba alfredo de la fe. Barranquilla, yo a ti te canto, por tus sabores estoy canto, por tu mujer estrella. Buen ejemplo, buen testimonio. A veces que sea, mi hermano. Te quiero dar las gracias a ti, Jader. Muchas gracias, hermano. Y siempre a tu disposición. Siempre estaré ahí cuando me necesites, ¿ok? Muy bien. Arroba. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Paulina Garcés, la esposa de Alfredo también. Ya saben, arroba alfredo de la fe. Allí lo pueden buscar con todos y cada uno de sus productos, de las cosas que está haciendo. Jader, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, mi querido Alfonso. Un abrazo. Muchas gracias, mi querido Alfredo. Bendiciones de lo alto y que tengas un excelente día y que todo sea maravilloso para ti en tu vida. Muy bien, gracias, 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 Margarita Sánchez, nuestra productora Margarita Sánchez, latino parlante de Canadá, Star TV Colombia y Superusa TV. Pero sobre todo, gracias a Dios por este nuevo día. Dios conmigo, yo con él, él adelante y otra a él porque Dios todo lo puede. Hasta siempre. Hasta siempre.